Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Entonces contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Amigos, hola Es muy raro hablarles por acá Pero bueno, quería aprovechar para agradecerles mucho siempre sus comentarios lindos que me dejan por acá Y bueno, muchas gracias de todo corazón Y aprovechar también para invitarlos que próximamente voy a estar subiendo tres canciones mías por acá por el canal Y eso, invitarlos a que las escuchen Y espero que les gusten mucho también Y ya, eso es todo Les mando muchos besos y abrazos Y todo lo bonito de este mundo que es mucho Adiós